Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de sus libros en una serie de charlas con Hernán Lirio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Lirio y estoy con Bernardo Estamateas para charlar de su libro No me maltrates. Bernardo, buenas tardes. ¿Cómo andás, Hernán? Si yo te digo no me maltrates, ¿no me estoy victimizando de entrada? No, hay una técnica, puse 22 técnicas de asertividad en el libro. ¿Vos sabés cómo lo escribí ese libro? ¿Cómo? Hablé en un programa de televisión, en un noticiero que estaba, hablé sobre maltrato verbal. Y me entraron de un día para el otro 500 mails. Y un mail, no me acuerdo si era el tercero o el cuarto que leí, decía Mi mamá toda mi vida me dijo, ojalá en vez de haberte tenido a vos hubiese tenido un chancho, por lo menos lo podía vender. Me impactó tanto y la cantidad de mails que entraron que me puse a investigar sobre los distintos tipos de maltrato verbal y qué podemos hacer. ¿Qué poder tiene la palabra, eh? Para construir o destruir. El sabio Salomón, hay un libro muy lindo, que les recomiendo a todos los oyentes, que está en la Biblia, que es el libro de Proverbios. Tiene 31 capítulos, uno para cada día. Que son una compilación que hizo el sabio Salomón, que es uno mejor que el otro. Y hay un proverbio que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. O sea que Salomón descubrió la psicoterapia antes que sea descubierta la psicoterapia. Las palabras construyen o destruyen. Lastiman, generan heridas invisibles o sanan. Hablar nunca es un acto inocente. Entonces lo que hay en el libro son distintos tipos de maltrato, la crítica, la queja, la burla, etc. Y 22 técnicas de asertividad, que si querés hablamos. Sí, hablemos, pero hay un maltrato que es un maltrato que está encubierto. A veces alguna persona te habla y te está hablando muy bien, amigablemente, su tono de voz es un tono lindo, pero te está maltratando. ¿Cómo te das cuenta de eso y cómo haces para revertir eso? Es verdad, eso se llama pasivo-agresivo. Es la persona que te habla despacito y te dice, yo quiero decirte Hernán que realmente tu programa es muy aburrido, es una porquería, espero que no lo tomes a mal. Te lo dice todo así tranquilito y que van descuartizando. Son gente que tiene mucha bronca, mucha bronca y usan el tono. ¿Viste esa gente que siempre está en control, en estado, está en modo avión, digamos, las 24 horas? No se enojan nunca, hablan bajito. Bueno, tienen mucha bronca y utilizan la agresión pasivo-agresiva. Eso lo descubrió un psiquiatra en el ejército que le daba a los soldados órdenes y el soldado tardaba un montón o se olvidaba de la orden. Son maneras de revelarse a la indicación. Son personas que cuando les das una orden la viven como una humillación. Pero ¿quién te crees que soy yo? Pero como no pueden revelarse porque tienen miedo, lo que hacen es hacerlo mal, hacerlo lento o insultarte con la palabra. La burla, por ahí en tono gracioso, le haces un chiste a un amigo y te estás burlando de algún defecto de él o de algo que le pasó. ¿Es una forma de maltrato? Claro, la burla es una conducta infantil, típico infantil. La burla es, te pasó a vos y no me pasó a mí. O sea, yo soy mejor que vos. Exagero, te hiciste pis. Exagero que te hiciste pis como una manera de decir yo no me hago pis, yo soy mejor que vos. Es una conducta típica infantil. Entonces, la burla es la expresión de la inseguridad interna. Por eso me río de lo que te pasó. Pero no me río como algo gracioso, sino me río como algo hiriente. ¿Te acordás de lo que te escribía esa gente, de los mails que te mandaron después de ese programa de televisión? ¿Qué te decían, qué te preguntabas para saber y ver qué le respondiste y tenerlo presente para la vida? Bueno, de ahí me puse a investigar de las técnicas de asertividad. Porque la mayoría es, ¿qué hago? Mi jefe me grita, ¿qué hago? Tengo una amiga que se burla de mí, ¿qué hago? Tengo un compañero que me descalifica, ¿qué hago? Bueno, no hay una técnica uniforme, hay un montón. Hay que saber elegir cuál en qué momento. Te nombro algunas. Una es el humor. Por ejemplo, te dicen, ¿te está cayendo el pelo? No, me está creciendo la cara. Vos sos medio idiota si de lunes a viernes, pero idiota completo sábado y domingo. Le doblás la apuesta. Sí, el uso del humor. Exagerás lo que te están diciendo y te reís. Esa sería una. Ahora, no sirve para todos los casos. Otra es la técnica de los monosílabos. Te insultas y le decís, ajá, mmm, a, o, u, a, mmm, y te vas. Otra técnica... ¿Y con eso repelés? Sí, porque el agresor lo que quiere hacer es o que muerdas el anzuelo y explotes, o que sonrías, tragues bronca y revientes por dentro. Entonces, los monosílabos pueden servir. Una técnica muy buena con los agresivos ocasionales, le decís, lo voy a tener en cuenta, muchas gracias. Y te vas. No le decís ni sí ni no. Esa está buena, esa es buena. Sí. Después hay otra que se llama la técnica... Es diplomática, por lo menos. Sí, lo voy a tener en cuenta y te vas. O sea, ni explotaste ni implotaste. Bien. Después hay otra técnica que es muy buena, que es decir algo ridículo. Entonces, alguien te insulta y vos le decís, mira, yo te voy a decir algo. El viento sopla. Y sopla, pero la tierra, cuando observa el sol, medita. Y te vas. ¿Qué le dijiste? Una reverenda estupidez que se te ocurrió en el momento. La persona queda regulando. Claro. ¿Sabés qué decía? Mi abuela, tanto va al cánter o a la fuente que pájaro en mano. Le mezclaste dos ahí y le dejas, pensalo. Y te vas. Después hay otra técnica que se llama frases de cierre, que se usa con los chicos para prevenir el bullying. Que es levantar la mano en señal de stop y decir, no me hables así que no me gusta. Entonces yo practiqué, yo tengo dos hijas, practiqué con las dos en el primario. Yo le decía gorda, estúpida, tonta, lo que cualquier chico puede decir. Y ella me decía, no me hables así que no me gusta, no me hables así que no me gusta. Y después ellas me insultaban a mí, yo le decía, no me hables así que no me gusta. Y entre broma y broma, practicamos la frase de cierre. Porque qué pasa cuando alguien te agrede, vos te quedás paralizado y después te da mucha bronca. ¿Por qué no le dije tal cosa? Exactamente. Entonces frases de cierre es como un hace en la manga que repetís. ¿Y cuál es, por ejemplo? No me hables así que no me gusta. Va para chicos y para grandes. Y la repetís, disco rayado. No me hables así que no me gusta, no me hables así que no me gusta, no me hables así que no me gusta. Y te vas y se lo decís a la maestra, papá, mamá o a quien sea. Esa es una técnica muy buena para prevenir o para frenar el bullying. ¿Vos sabés que me pasó algo muy loco? La semana pasada estábamos comiendo con un amigo en un almuerzo de trabajo, en un bar. Haciendo un trabajo en la compu. Y mi vieja me manda un mensaje de WhatsApp y yo lo escucho. Lo escucho en voz alta. Y a cinco mesas había una mujer con un tipo que me dice, ¿podés escuchar el audio para vos solo, estúpido? ¿Qué tenemos que escuchar todo lo que vos te estás escuchando? Yo me quedé tildado y le digo, está bien, disculpá, le digo, no me di cuenta, le digo, igual me lo podés pedir de mejor manera. ¿Pero qué mejor manera? Seguro que en el pueblo donde sos vos hablan así, acá no. Y es como que redobló la apuesta. Y ahí yo también me saqué. Pero traté de quedarme, de mantenerme en mi eje. Y yo, por fuera, era una persona muy pacífica y por dentro el corazón me latía dociendo. Me estaba haciendo mal lo que estaba viviendo ahí. Y me quedé. No le dije más nada. A los cinco minutos esa mujer se levantó y se fue insultando sola del bar. Claro. La saqué del eje quizás. Porque en principio me calenté y le respondí. Y después digo, no, me voy a quedar callado y le voy a decir, está bien. Te viste muy bien. Mirá, la bronca, esa señora tiene angustia. Que no la pudo poner en palabras y la sacó con agresión. El que te agrede es porque está angustiado. Esto primero. Lo segundo, cuando te invitan a una pelea que no elegiste vos, aunque la ganes, perdiste. No hay que pelear batallas que vos no elegís. Entonces, si vos, obviamente esta mujer quería plantar batalla. Porque redobló la apuesta a tu reacción correcta. Porque quería plantear la batalla. Al vos no entrar en la batalla, ganaste. Porque toda batalla que otro te elige, aunque la ganes, perdiste. Porque no la elegiste vos. Sí, sí, sí. Se levantó y se fue. No pudo soportar que yo no se la continúe. Exactamente. Uno es, efectivamente, frases asertivas. Con todo gusto voy a bajar, le pido que no me grite y no me trate mal. La tipa te vuelve a gritar, con todo gusto lo voy a bajar y la repetís. No te moves del disco rayado. Ahora, la mujer se saca, bueno, lo mejor es salir de escena. Porque está sacada y no se puede reflexionar con alguien que tiene tanto nivel de agresividad. Qué loco, pero anda a saber qué problema habrá tenido para reaccionar así. No te quepa la menor duda. La frustración acumulada y no liberada en palabras se junta, se transforma en angustia y sale en forma de agresión. Por eso vos vas caminando o estás manejando, alguien te tiene al auto, baja con un palo. Es toda la angustia no elaborada, no expresada. ¿El justiciero, la venganza es buena? Te pongo el ejemplo cortito. Dale. Una amiga en Tinder, un chico le escribió, le habló y le dijo, no, sos una gorda, no sé qué. La bloqueó. Entonces mi amiga se quedó re mal. Y otra amiga que estaba con ella, le escribió, el chico le respondió, me encanta que yo. Y ella se vengó, le dijo, bueno, dale, juntémonos en tal bar. Lo hicieron ir al pibe, vestirse, bañarse, ir al bar y en el bar no había nadie. Y dijo, gracias amiga, me vengaste bien. ¿Es bueno eso o no? Bueno. Es la venganza a los Robin Hood. Claro. La venganza no resuelve nada. Porque después de la venganza viene el vacío. Cuando una persona ponele que hablaron mal de vos, y bueno, vos te vengaste. Pero después viene un vacío, porque no resuelve. Lo que uno tiene que hacer en este caso sería pensar, yo pensaría con tu amiga, bueno, ¿por qué te afecta tanto? Que te digan eso. ¿Por qué te molesta? Si es ocasional que le molesta, bueno, está bien. Pero probablemente descubra que no, le molesta cualquier señal de descalificación, porque está muy dependiente de la mirada de afuera. O sea, utilizar las críticas para crecer. Aunque aún te las digan mal. Eso no es justificar la crítica, obviamente, ¿no? Porque lo malo siempre es malo. Pero pensar, ¿por qué me dolió tanto esto? ¿Será porque tocó un área de vulnerabilidad? Claro, la maltrataron. Y ante el maltrato fue la venganza. En ese caso no aplica. La venganza no sirve para nada. No sirve. Obviamente, él, este muchacho, la agredió. Eso no cabe duda. Ella ahí tiene que elegir cuál reacción puede tener. Una es decirle, ajá. Otra es decirle, hasta luego. Otra es bloquearlo. No, es que ella no pudo reaccionar porque él le dijo eso y sin darle tiempo que responda, la bloqueó. Y la bloqueó. Bueno, son personas que necesitan frustrar al otro. Es como la señora esta que contaste. Necesitan verte mal para sentirse bien. Eso es la gente tóxica. Necesitan verte mal. Por eso te gritó esta mujer y no se acercó y te dijo, mira, discúlpame, podrías ponerlo más bajo porque estoy mal porque, no sé, operaron a mi hijo. No, lo gritó porque necesita hacerlo público su malestar, que es también una manera de pedir auxilio, ¿no? Cuando la gente insulta. Ahora, este muchacho que le puso gorda y la bloqueó es una persona que tiene bajo nivel de empatía y un enorme nivel de dificultad de relacionarse con el otro. Eso es lo que expresa una agresión de ese tipo. Estamos hablando con Bernardo Stamateas de un poquito de lo que contiene su libro No Me Maltrates, que habla de cómo detener y poner límites al maltrato verbal. Vamos a seguir charlando con Bernardo y si quieren conseguir sus libros, lo pueden hacer en la colección de La Nación de Bernardo Stamateas, en donde van a tener los consejos que necesiten para vivir un poquito mejor. Gracias, Bernardo. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. Esto fue un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscribite para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.